Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora, dependiendo del momento, dependiendo de la ocasión, reciban ustedes el gran saludo y cordial saludo de parte mía. Mi nombre es Roberto Toledo, soy el coordinador del Ministerio de Evangelización escoge y también soy el conductor de este programa, se llama Te Seguiré, con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica. Esta semana vamos a comenzar un nuevo tema, un tema precioso, un tema hermoso, un tema que me encanta, me fascina, ¿ok? Que poco se toca porque poco se sabe, verdaderamente es así, poco se toca porque poco se sabe, pero nosotros vamos a escudriñar aquí, no tan solo la Biblia, sino que vamos a escudriñar documentos, ¿cierto? Nosotros vamos a escudriñar diferentes cosas para poder saber un poquito más sobre la historia de San José de Nazaret, que este es el año de San José. Fíjense cómo era la cosa. Así que vamos a ver un poquito sobre la historia de San José, que no sé si ustedes saben, San José es el patrono de muchas, muchas naciones, muchos países, ¿ok? No sé si usted lo sabía. También es el patrono y custodio de la familia sagrada, ¿ok? Así que vamos a ir viendo poco a poco lo que es la historia de San José, pero hay una historia muy bonita, una historia preciosa, bella, no hay nada que decir. Y se piensa, y se piensa que San José fue el que originó y hizo que esta historia se pudiera hacer verdad. Yo no sé si ustedes saben, y les voy a contar la historia lo más completo posible, voy a tratar de hacerlo lo más completo posible para que ustedes sepan de dónde viene y de dónde procede. ¿Cómo fue? Ustedes pueden ir a YouTube y la pueden buscar, o pueden ir a Google y la pueden buscar. No es una palabra mía, no es un invento mío, no es una historia mía, es una historia que se realizó y se llevó a cabo hace algunos años atrás en la ciudad de Santa Fe, New Mexico, ¿ok? Vamos a ir ahí. Antes que nada, como todos los lunes, nosotros comenzamos con una oración inicial, dando gracias al Señor, empezando por el día, porque estamos con vida, y dando gracias por muchas cosas que Él nos da, que muchas veces ni siquiera la merecemos. Pedimos también por los enfermos, pedimos por aquellas personas que necesitan, que están pasando por algún tipo de problema, ya sea matrimonial, familiar, personal, espiritual. Entonces, pedimos por todas esas personas, pedimos por los sacerdotes, y también, ¿cierto? Es una forma de poder comenzar algo bonito para que todas las palabras que salgan de mí, y lo que yo les pueda dar, lleguen al corazón suyo a través del Espíritu Santo. Miren qué lindo. Así que, vamos a comenzar con la oración inicial, y voy a ir a la historia que se dio hace muchos años atrás en esta ciudad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, Padre nuestro, Padre de todos, Padre misericordioso. En este día lleno de fe y de amor, te pido por cada una de las personas que me están escuchando, como también me están viendo por Facebook, Instagram, YouTube, para que todo lo que pueda salir de mi boca pueda llegar a sus corazones, para que todo lo que pueda salir de mi boca pueda aprender lo que más pueda, y así poder llegar, ¿cierto?, a un buen término de evangelización dentro de su ser. Te pido por todas las familias y todas las personas y sus familiares. Si alguien está padeciendo algún tipo de enfermedad, te pido para que la puedas sanar, puedas poner tu mano misericordiosa en ella o en ellas, y las puedas sanar, se puedan recuperar pronto. Si estás pasando por problemas matrimoniales, familiares, de trabajo, de espirituales, entonces te pido para que tú, ¿cierto?, seas el que te pueda, el que puedas ayudarlos a que todo eso se solucione. Te doy gracias, Señor, por el día de hoy, te doy gracias por cada, por cada cosa que nos das, te doy gracias por, por aquellas cosas que nos das, que a lo mejor no las merecemos, pero nos las das por el amor que tú nos tienes. Te pido por aquellos que todavía, hoy en día, están sufriendo por el, por el coronavirus, han habido países que han aumentado el corona, entonces te pido por todo ello, para que lo, para que todo pueda, ¿cierto?, sanar pronto. También te pedimos por cada seminarista, religioso, sacerdote, diácono, por el Papa Francisco, Monseñor Garza, por mi hijo Nicolás, por su gran labor pastoral. Señor, queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieres decir hoy. Gracias, Señor, por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. Bien, vamos a comenzar la historia de San José de Nazaret. Vamos a hablar sobre, sobre este patriarca, ¿cierto?, que fue el padrastro de Jesús, que es el único santo que se puede decir que es el, el que estuvo más cerca, el más cercano, a Jesús y a María. Fíjense, ¿ok?, el más cercano, cuenta con ese orgullo, ¿verdad?, de haber estado, ser el santo más cercano a ellos dos. Pues nada, vamos a comenzar, voy a comenzar por la historia que les dije, la historia de, de, que ocurrió en Santa Fe, en New Mexico. En, 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 en esta ciudad hay una capilla que, que se llama la Capilla de Loreto. Es una capilla que, que está en esta ciudad de Santa Fe, ¿no?, es esta ciudad de, en New Mexico. ¿Ok? Está en la, se encuentra en la calle, eh, de Asís. ¿Ok? Eh, se dice que la historia de este, de esta, eh, la historia de esta, de lo que ocurrió, ¿verdad?, de esta capilla, fue que, eh, en 1872, Juan Bautista Lamín, el obispo de la arquidiócesis de Santa Fe, ordenó la construcción de esta capilla, ¿ok?, para el convento de la ciudad de Nuestra Señora de la Luz. ¿Ok? Y están a cargo de las hermanas de la Orden de Loreto. Por eso, ¿cierto?, por eso, se, eh, se menciona y se dice la Capilla de Loreto. ¿Ok? Pues de ahí adquirió el nombre, la Capilla de Loreto, por las hermanas, ¿cierto?, de Loreto. Eh, fue construida en un estilo gótico, ¿ok?, y es muy, muy bonita, es, es preciosa la Capilla. Pero, un, en una oportunidad, ¿ok?, en una oportunidad, la, la escalera de esa Capilla, ¿cierto?, se vino abajo. Se vino abajo. Entonces, eh, Eh, cuando, cuando ellas querían, de alguna forma, estaban tratando de ver quién les podía ayudar para reconstruir esta escalera. Porque, eh, eh, no tenían cómo, de qué forma, y no tenían el dinero suficiente para pagarle a un, a un carpintero, o a un, o a alguien profesional, para que hiciera esta, esta escalera. Consultaron, trataron de ver, vieron soluciones, no había forma, ¿ok? Eh, Así que, por lo tanto, necesitaban de alguien calificado. Y, lamentablemente, no lo podían encontrar, porque nadie quería trabajar gratis. Nadie quería hacer las cosas gratis, ¿verdad? Bueno. Eh, en una oportunidad, golpean la puerta, y cuando van a abrir, es una persona, más o menos, cuarentona, cincuentona, por ahí, Eh, de barba, bigote, un señor, bien agradable. Y, que, le estaba diciendo, que él iba a reconstruir la escalera. Ellos estaban felices, porque no habían encontrado a una persona que le pudiera ayudar. ¿Ok? Así que, por lo tanto, Eh, Eh, ¿cómo se llama? Estaban más que contenta, ¿ok? Más que contenta, eh, En, en poder hacer eso. Bueno, eh, Este señor, Trabajó, Cierto, dentro de la, Dentro de la, De la capilla. Fíjense que, Fíjense que ella, Ellas, para poder encontrar a alguien, tuvieron que orar muchísimo. Y le pidieron a San José, Fíjense cómo es la cosa. Le pidieron a San José, Que les pudiera ayudar. ¿Ok? Que le pudiera, Mandar una persona, Cierto, Que le pudiera ayudar, En rehacer esta escalera. ¿Ok? Entonces, Eh, La, Este señor, Eh, Que se decía que era carpintero, Pero era totalmente desconocido. Eh, Les, 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 Arregló, Les ayudó, Para poder hacer esta escalera. La escalera tiene una forma así, Cierto, Eh, Y como, Como que va así en círculo, En círculo, Hacia, Hacia arriba. Bueno, Este señor, Le hizo la escalera, Fíjense, 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 Se le hizo estilo gótico, Punto número uno, ¿Ok? Se le hizo estilo gótico, Punto número dos, Eh, La escalera no tiene clavos. ¿Ok? No tiene clavos. Le dijo que, Él le dijo a la mojita, Que tenían que dejarlo tres meses, Tres meses en privacidad, Sin que nadie lo visitaran, Sin que nadie le dijera nada. Que lo dejaran solo por tres meses. Que en tres meses, Él podía hacerle la escalera. Y la mojita aceptaron. No lo molestaron, Por tres meses. ¿Ok? Entonces, Cuando él terminó, Empezaron a notar, Cierto, La, Los detalles. ¿Ok? Y, Eh, Eh, Entonces, No uso clavos. Fíjense, No uso clavos. La hizo, Como estaba. Así, De esta forma. ¿Verdad? O sea, Así como un caracol, Así. ¿Verdad? Bien. Tipo gótico. Sin clavos, Sin pegamento. Sin pegamento. ¿Ok? Eh, Solo ensambló piezas de madera. ¿Ok? Solo ensambló piezas de madera. Es, Una obra, Increíble, De carpintería. Increíble. No hay ingeniero, No hay ingeniero en este mundo que la pueda realizar. Fíjense como es la cosa. No hay ingeniero en este mundo que la pueda realizar. De la forma que se hizo, No hay forma. No hay forma. ¿Ok? Tiene un punto de equilibrio imposible, Tiene un punto de equilibrio imposible para ingenieros y arquitectos. Imposible. La madera que se usó, La madera que usó este señor, No existe en la zona. No existe allá. Así que no se sabe cómo este señor trajo la madera. ¿De a dónde la trajo? Porque ese tipo de madera no existe ahí, en la región. ¿Ok? La dificultad técnica de la escalera resulta notable. Notable. ¿Ok? Según la leyenda, Según lo que se dice, Ellas piensan, Creen y determinan Que es el mismo San José de Nazaret Quien les hizo la escalera. El mismito. ¿Ok? Así que por lo tanto, Fíjense que la escalera anterior, No, No, Carecía de baranda. No tenía baranda. Y esta la tiene. Esta tiene baranda. ¿Ok? Así que por lo tanto, Imagínense, Es una reliquia. El convento, Esta capilla, Fue vendida. ¿Ok? Y en la actualidad, Es un museo. Un museo privado. O sea, Si usted quiere ir a ver esta escalera, A New Mexico, A la capilla, A Loreto, La puede ir a ver. La puede ir a ver y va a poder ver la escalera, La famosa escalera, Hecha por una persona totalmente no identificable, ¿Cierto? Que se la hizo en tres meses, Sin clavo, Sin pegamento, Y que ningún ingeniero y arquitecto en este mundo la puede realizar. Para ellas, Eso fue San José. Qué linda la historia. Bella la historia. Usted la puede buscar en YouTube, La puede buscar en Google, La puede buscar donde usted desee. Y usted la va a ver. ¿Ok? Va a ver la escalera hecha realidad. ¿Ok? Y vamos a comenzar la historia de San José justamente con esto, Porque eso es algo maravilloso. ¿Ok? Maravilloso. Bien, Vamos a ver que lo que, Lo que nos plantea San José. ¿Ok? San José tuvo un papel, Un papel esencial, ¿Cierto? Dentro de lo que es el núcleo, ¿Cierto? De lo que era la familia consagrada, El núcleo espiritual, El núcleo, ¿Cierto? De lo que es el pueblo de Israel. Era, Era un papel esencial. Tuvo el privilegio de ser el padre adoptivo de Jesús. ¿Ok? Tuvo ese privilegio tan grande y tan hermoso. Vamos a ir a San Mateo 1.16. ¿Ok? San Mateo 1.16. Vamos a leer San Mateo 1.16. Vamos a ver que es lo que nos dice la Biblia. ¿Ok? Dice así, Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, Y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, Ordenó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y sus alrededores. ¿Ok? Y sus alrededores. Mateo explica, ¿Cierto? En el momento en que Herodes siente celos y miedo Por el hecho de que le habían contado que iba a nacer o había nacido un niño que iba a ser un rey. Entonces él dijo, No, no, yo no quiero reyes aquí. Mandó a matar a todos los niños. A todos los niños los mandó a matar. Y eso es lo que estamos leyendo en Mateo 1.16. Cuando él se enojó, ¿Cierto? Y manda a matar a todos los niños menores de dos años. Menores de dos años. Que había en Belén. Porque le habían dicho que en Belén. ¿Y qué pasó? Que José escuchó la voz de Dios. Donde le dice, Escapa a Egipto hasta que yo te diga que regreses. Entonces la tomó a María, Tomó al niño Jesús, Tomó al burro y se fueron a Egipto. ¿Y cuántos años estuvieron allá? Estuvieron tres años si no me equivoco. Estuvieron en Egipto. Estuvieron bastante tiempo. ¿Ok? Bastante tiempo estuvieron viviendo allá. ¿Cuándo regresaron? Cuando Herodes murió. Entonces un ángel le dice a José, Ya puedes tomar a tu familia y regresar a Israel porque ya Herodes murió. Y entonces fue que él regresa, ¿Ok? Regresa a Israel. José era hijo de Jacob según San Lucas. Vamos a ir a San Lucas 3.23. San Lucas 3.23. Vamos a ir a San Lucas 3.23. Veamos qué es lo que nos dice en 3.23. Dice así. Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó para todos para cuando comenzó para todos era el hijo de José hijo de Eli hijo de Matad hijo de Levi hijo de Melqui hijo de Hanay hijo de José hijo de Matías hijo de Amos hijo de Nahum hijo de Esli hijo de Nagai hijo de Mat hijo de Matatis hijo de Semei hijo de José hijo de Judá ¿Ok? Aquí se nombra a todos los hijos y todos los a los que pertenecían ¿Ok? O sea que va desde Jacob digo desde José para atrás hasta llegar a Adán ¿Ok? Hasta llegar a Adán Entonces José hijo de Eli ¿Ok? Hijo de Eli su padre era Eli ¿Ok? Y que probablemente nació en Belén ¿Por qué? probablemente no hay una no hay un una un acta de nacimiento de José no hay nada con el que que lo relacione directamente de que él nació en Belén ¿Pero por qué se dice probablemente que sí? Porque cuando se dio el decreto de que de que tenían que ir al censo para los que nacieran en las ciudades para ser contabilizados él tuvo que irse a Belén por eso Jesús nació en Belén porque él tuvo que regresar a su ciudad natal ¿Ok? Y por eso se cuenta y se dice que probablemente nació en Belén hay un gran porcentaje de que así sea la ciudad de David que era del que era descendiente ¿Ves? él era descendiente de David en esa historia que yo le estoy diciendo ustedes la pueden ir pueden ir en San Lucas 3 23 en adelante ustedes pueden ver este esta genealogía ¿Cierto? de los diferentes papás hasta llegar a Adán Entonces se dice que al comienzo de la historia de los evangelios al comienzo de la historia de los evangelios poco antes de la anunciación poco antes de la anunciación del ángel a María San José vivía en Nazaret o sea que no se sabe la edad en qué momento él sale de Belén y se va a Nazaret y ahí empieza a hacer su vida y empieza a trabajar ¿Verdad? a ganarse la vida La principal fuerte información sobre la vida de San José son los primeros capítulos de Evangelio de San Mateo y de Lucas en los primeros capítulos de San Mateo y los primeros capítulos de Lucas usted va a poder encontrar la mayoría de información en relación a San José ¿Ok? Nosotros conocemos sus obras sus actos de fe amor y protección como padre responsable del bienestar de su amadísima esposa y de su excepcional hijo o sea de Jesús y de la Virgen María en un caso excepcional en la Biblia un santo al que no se le escucha ni una sola palabra por eso por eso se le llama el santo silencioso a José le llaman el santo silencioso porque no se le escucha una sola palabra son ciertas frasecitas en ciertas ocasiones que son escuchadas dentro de la Biblia y más nada no hay más nada ¿Ok? por eso se le llama el santo silencioso ¿Ok? la vida de José era sencilla y humilde ¿Ok? sencilla y humilde no era nada no tenía lujos no tenía nada tenía simplemente ¿Cierto? una vida normal de humildad y sencillez un poquito más arriba de la pobreza pero ahí dentro de lo normal ¿Verdad? eso es lo que lo que nos enseña en en San José podemos ver la similitud de poder que nos enseña ¿Cierto? con su propia vida a orar a amar a sufrir a actuar rectamente y dar gloria a Dios con nuestra propia vida ya regresamos no se vaya que vamos a seguir con la vida de San José ¿Ok? regresamos dentro de un momentico Bien regresamos y vamos a continuar con el tema que hemos comenzado que vamos a estar por lo menos dos o tres semanas con el con el tema ¿Cierto? que es algo muy precioso es un es un tema maravilloso este es el año de San José de Nazaret el padrastro de Jesús ¿Ok? así que por lo tanto vamos a estar hablando sobre San José en estas dos o tres semanas que vienen Anuncio no tengo ni uno excepto que puedan ir a la página defendiendo mi fe católica donde usted puede registrarse inscribirse ser parte de la familia católica y no sé usted podrá poner ahí imágenes frases todo relacionado con Dios la Virgen los santos si usted desea también poner alguna pregunta alguna inquietud alguna duda en relación a temas que ya se han tratado o este tema de San José pues nada ningún problema usted lo pone y con todo gusto en el momento que yo pueda verlo le puede ser contestada ¿Ok? así que vaya en Facebook a defendiendo mi fe católica y con todo agrado lo recibiremos es lo único con respecto a lo de ministerio escoge no nos estamos reuniendo no estamos reuniendo ni los niños ni los jóvenes ni los adultos esto lo del COVID-19 lo del virus nos ha hecho un poquito daño en ese aspecto porque ya llevamos bastante tiempo sin reunirnos y la verdad que todavía no hemos podido lograr el hecho de poder reiniciar nuestras reuniones no hemos podido en eso ojalá se puedan ojalá se puedan pronto en los meses que vienen por delante y así poderles dar información para que si usted tiene nietos hijos que deseen participar pues puedan ir ahí a las reuniones de los niños o de los jóvenes ¿Ok? Bien estamos hablando de este tema de San José que es un tema hermoso les conté la historia de la escalera de San José en la capilla de Santa Fe en New Mexico la capilla Loreto ¿verdad? que es algo impresionante algo totalmente que no hay no hay forma humana de poder explicar cómo está hecha esa escalera y por eso todo el mundo sabe que esa escalera fue hecha por San José de Nazaret ¿Ok? una persona que nunca jamás fue identificada porque nunca jamás la pudieron encontrar fue entró hizo la escalera en tres meses se fue y nadie más nunca supo de él no se sabe quién fue esa persona y la monjita indudablemente que al haber orado a San José ellas piensan y creen fervientemente que esa escalera fue hecha por él y si nosotros vamos a esa a esa capilla nos vamos a dar cuenta que eso no puede haberle hecho una persona humana porque de la forma que está hecha tan bien hecha que no hay ingeniero ni arquitecto en este mundo que puede haberle hecho así así que tiene que tiene que tener su mérito y por algo tiene que tener su historia que es tan linda la de San José bien nos quedamos cierto en que San José nos enseña a orar amar a sufrir y actuar rectamente ¿por qué nos enseña eso? porque si ustedes se dan cuenta él amó inmensamente a María como después amó inmensamente a Jesús él oró muchísimo porque el solo hecho de que de que viniera cierto la Virgen María embarazada cierto él tuvo que haber orado muchísimo para para poder aceptar el hecho de que ella estaba cierto embarazada y después orar muchísimo para que todo le fuera bien no tan solo en la vida cotidiana sino también en la vida espiritual en la vida personal la vida matrimonial la vida familiar que después cierto se ha hecho custodio de esa vida familiar sagrada sufrir porque vaya que sufrió por el hecho de que Herodes manda a matar a los niños y él tuvo que arrancar de su ciudad de su tierra natal arrancar para otro país que en este caso arrancó para Egipto y allá se estuvo bastantes años antes de regresar ok sufrió bastante después sufrió la pérdida de Jesús cuando Jesús tenía 12 años sufrió ahí tuvieron mucho tiempo María y José buscándolo por todas partes así que pero nos enseña eso a poder saber cómo sufrir ante las adversidades ¿verdad? y actuar rectamente porque muchas veces los padres nosotros nos enojamos y revienta nuestro carácter ¿verdad? y en vez de actuar correctamente delante del hijo o la hija actuamos incorrectamente y hacemos cosas indebidas cosas que no pueden ser y entonces de ahí viene la rebeldía de nuestros hijos ¿cierto? para que después estemos diciendo pero ¿por qué hizo esto? ¿por qué hizo esto otro? ¿por qué tantas cosas? ¿verdad? bien vamos a ir a Mateo 13.55 Mateo 13.55 ¿qué nos dice? Mateo 13.55 ¿qué nos dice Mateo 13.55? dice así no es este el hijo del no es este el hijo del carpintero pero si su madre María y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judás ok carpintero antes de ir a la palabra carpintero vamos a ir a Marcos 6.3 vamos a Marcos Marcos 6.3 vamos para allá a ver ¿qué nos dice Marcos? 6.3 dice así pero no es más que el carpintero el hijo de María en su hermano de Santiago de José Judás y Simón y su hermana no están aquí entre nosotros se escandalizaban y no le reconocían o sea que San Mateo y San Marcos dicen lo mismo exactamente lo mismo en relación a lo que es acaso no es el hijo del carpintero se están refiriendo a Jesús ¿cierto? como el hijo del carpintero ¿a quién era el carpintero? José la palabra la palabra es tectón tectón esa es la palabra la palabra que significa que es un carpintero pero se ha podido determinar a través de los años que la palabra no tiene una traducción exacta para decir que era un carpintero la palabra más o sea el significado más grande que puede tener en el hecho de actualizar lo que era José era como un handyman un handyman es una persona que hacía de todo de todo todo tipo de construcción o sea carpintería albañelería construcción cualquier cosa lo que fuera una persona que hiciera de todo lo que le pidiera si quería pedirle una mesa le podía hacer una mesa si quería arreglarle una cañería le arreglaba la cañería si quería cualquier cosa de eso o sea una persona que hace de todo por eso lo que pasa es que la palabra fue mal traducida desde un principio cierto a la Biblia fue mal traducida entonces determinaron que la mejor forma para que todo el mundo entendiera qué es lo que era San José entonces determinaron que era la mejor palabra que era era carpintero carpintero y en verdad no es carpintero sino es un handyman una persona que hacía de todo entonces como no hay una palabra exacta para eso que una palabra que fundamentice una persona que una palabra directa a lo que él hacía entonces encontraron que la palabra más correcta y más cercana era carpintero y por eso se le conoce como José el carpintero aunque él no era eso pero sí es la palabra más cercana a lo que él hacía así que por eso la palabra tectón que significaba un handyman una persona que hacía de todo le pusieron carpintero por eso en San Mateo y San Marcos se le dice es el hijo del carpintero es el hijo del carpintero o sea el hijo de José José el carpintero ¿verdad? así que a través de los años a través de los años ya la palabra quedó fue justificada fue aceptada y por lo tanto ya hoy en día cierto se le conoce así se la seguirá conociendo a través de todos los años posible ya no nadie va a contradecir eso porque nadie puede decir no la palabra es esta no hay forma y aunque lo hagan ya es conocido así como el carpintero así que por lo tanto va a quedar como un carpintero para toda toda la eternidad ¿ok? entonces Jesús fue llamado el hijo de José el hijo del carpintero ¿ok? vamos a ir a Juan 1.45 a Juan 1.45 vamos a ver qué nos dice 1.45 dice así dice Felipe se encontró con Natanel y le dijo hemos hallado a quien escribió Moisés en la ley y también a los profetas es Jesús el hijo de José de Nazaret ¿ok? y vamos a Lucas 4.22 Lucas 4.22 vamos a Lucas 4.22 veamos acá que es lo que nos dice Lucas 4.22 todos lo aprobaban y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios decían pensar que es el hijo de José el hijo de José o sea que lo conocían como hijo de José también lo conocían como el hijo del carpintero como también lo conocían como el hijo de José el carpintero o sea las tres formas así lo conocían a Jesús ¿ok? eh ya sabemos que no era padre natural sino que era un padrastro pero vaya como que se hubiera sido padre natural porque lo amó lo cobijó lo educó lo ayudó todo lo que supo Jesús en cuanto a lo que es trabajo manual se lo debe a José porque José le enseñó ¿ves? le enseñó su oficio le enseñó lo que él hacía eh José lo adoptó amorosamente y Jesús se sometió a él o sea que para Jesús era su padre no era alguien extraño un padrastro no era su padre ya después con el tiempo indudablemente que él sabía que el verdadero padre es Dios el verdadero pero como él como Jesús lo estaba criando lo estaba educando lo estaba ayudando lo estaba amando pues entonces evidentemente que lo lo reconocía como papá ¿verdad? eh ¿cuánto influenció José en el desarrollo de Jesús? uff cantidad ¿cuánto influenció en el matrimonio con María? cantidad lamentablemente no hay eh eh libros ni escrituras en los cuales pudiera contarnos o decirnos cómo era la vida de José matrimonialmente familiarmente y como como siendo el padrastro de Jesús no lo hay pero a través de las poquitas referencias que tenemos en la Biblia por lo que nos cuentan los apóstoles o los evangélicos los los evangelios digo entonces si podemos hablar de que José cierto era una persona muy dedicada hacia Jesús y muy dedicada hacia María ok era una persona muy razonable muy muy espiritual una persona que creía mucho en Dios mucho no hay no hay no hay forma de que José fuera una persona que rechazara a Dios no de ninguna forma porque si no en el momento en que él recibe a María embarazada si no él no hubiera creído en Dios si él no hubiera aceptado a Dios le aseguro que él la hubiera eh acusado la hubiera eh llevado cierto con con eh con los eh con lo que es la lo que llevaban la ley para que fuera apedreada porque no podía María no podía estar embarazada de otro hombre si estaba comprometida con José así que por lo tanto indiscutiblemente cierto eh él tenía que estar cien por ciento bajo cierto la creencia de Dios bajo la creencia de que de que eh Dios era omnipotente cierto y y él podía aceptar todo esto que estaba sucediendo y ocurriendo ok eh hoy en día mucha gente que tiene 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 todo por delante hay cosas que pasan por delante milagros etcétera y sin embargo aún así no creen bueno eh muchas veces se han tratado de definir las virtudes de José indudablemente que por la poca información que hay es muy difícil poderlo hacer pero pero brillan en él sobre todo las virtudes de la vida oculta la virginidad la humildad la pobreza la paciencia la prudencia la fidelidad que no se puede quebrantar por ningún peligro la sencillez y la fe la confianza en Dios la confianza en Dios ok y la más perfecta caridad guardó con amor y entrega total el depósito que se le confiera con una fidelidad propia el valor del tesoro que se le depositó en sus manos o sea que eh lo que a él se le dio él lo pudo cuidar amar él lo pudo proteger lo que a él se le dio se le dio a la Virgen María se le dio al niño Jesús y él los pudo cierto ayudar los pudo proteger los pudo cuidar los pudo pudo hacer muchas cosas cierto con 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 ese tesoro tan valuable que se le dio que se le se le depositó en sus manos muy poca persona hoy en día tenemos ese ese privilegio de tener algo en nuestra mano y poderlo cuidar de esa forma porque hay muchas cosas que ocurren en el mundo que lamentablemente nos hacen perder la línea la línea hacia donde tenemos que ir nos hacen perder eso cierto las tentaciones las la falta de comunicación tantas cosas la la misma televisión que nos hace ver tantas cosas oír tantas cosas cierto lo que pasa en el mundo entonces en el mundo todo lo que es riqueza que que los carros que la casa las mansiones que los yates que los aviones privados entonces todo eso nos desubican de la línea recta que nos lleva a Dios ok por eso hoy en día es muy difícil encontrar un modelo como lo fue José ok un modelo como él después de Jesús después de Jesús podríamos decir que José es un modelo a seguir o sea que tenemos la 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 tenemos la lo que fue Jesús y tenemos lo que fue José ok Jesús es lo perfecto José es lo que se asimila casi lo perfecto o sea está ahí en casi lo perfecto entonces el poder tener a José como un guía como una persona que como un santo que nos pueda ayudar en todo momento y confiar en él por esa por esa ayuda que nos pueda dar no hay no hay compasión no hay problema porque José cierto dedicó su vida así y la está dedicando yo sé que la está dedicando en los cielos junto a Jesús junto a Dios y junto a la Virgen la está dedicando de esa forma es lamentable ver que la gente hoy en día se se enfoca directamente más con María que con José claro no hay por dónde perderse porque María primeramente ha aparecido en muchos lugares María se le ha se le ha se le ha dado cierto mucha mucha como le dijera yo potestad en lo que es la parte femenina y en lo que es la parte cierto espiritual porque también se han creado rosarios etcétera entonces indudablemente que María es María la madre de Jesús María pero José José tiene un papel importante y que no todo el mundo lo ha apreciado no todo el mundo ha podido sacar provecho de ese papel tan grande y tan fundamental que tiene José ok es lamentable porque en muchas ocasiones María ha dicho que que José por estar tan cercano a Jesús y tan cercano a Dios podría hacer muchas cosas más de lo que ha podido hacer pero lamentablemente la gente no lo invoca la gente no no lo deja a un lado completamente a un lado prefieren a otro santo verdad a otro santo cualquier otro antes que San José fíjense como es la cosa fíjense como es la cosa si está pasando un problema familiar usted va a invocar a un santo a la virgen o a Jesús pero nunca a José cuando el custodio de la vida familiar suya mía y de cualquier otro es San José de Nazaret ok o sea quien mejor quien mejor que San José para poder ayudar en las necesidades de la familia y más cuando se está pasando algún tipo de problema que mejor que San José lamentablemente nosotros no no hacemos caso de eso y nos lo dejamos llevar porque claro la misión de María como como madre de Jesús la vemos mucho más amplia y mucho más llevada hacia lo que es nosotros en cuanto a lo que es la parte espiritual pero nada ojalá que podamos tener esa posibilidad de que algún día podamos ir más hacia José que hacia María bueno le quiero recordar de que varias cositas por ejemplo José es el el santo del silencio se le llama así porque siempre estuvo muy muy como le dijera yo a la distancia de lo que de lo que estuvo en los demás se escucha poco de él en la Biblia entonces por eso le llaman el santo del silencio ok lo otro acuérdense ya vamos a ver esa parte pero San José es patrono de muchos países de muchas naciones San José también viene de la de la parte de David ok cuando usted ve usted ve la genealogía de Jesús parte de la parte de David viene de parte de David llega hasta San José que dice que es el el esposo de María la madre de Jesús nos vemos el próximo lunes si Dios quiere ok que lo pasen bien una bonita hermosa semana bye bye Radio Paz presentó Te seguiré un programa del Ministerio de Evangelización escoge para el crecimiento en la fe conducido por Roberto Toledo Quiero quedarme contigo allí de la fe de la fe de la fe de la fe Gracias.